¿Cómo consultar su estado de cuenta de ROC, FCL o pensión voluntaria desde la app de Popular Pensiones? En un minuto se lo explicamos. Paso 1. Descargue la app. Paso 2. Regístrese e ingrese con su usuario y contraseña. Recuerde que las contraseñas deben ser siempre muy seguras, así que siga estos pasos. Paso 3. Ingrese el código de verificación que le llegará vía mensaje de texto a su celular o a su correo electrónico y seleccione Verificar. ¡Listo! ¡Estamos adentro! En la opción Estado de cuenta puede ver la información de sus fondos. En la opción Detalles de cuenta puede consultar información como su fecha de afiliación, la moneda en la que tiene sus fondos, monto de aporte y mucho más. Por último, en Reporte de movimientos puede ver el reporte mensual de los movimientos de sus fondos. Recuerde que Popular Pensiones nunca le solicitará datos confidenciales como usuarios o contraseñas adicionales a los que creó para ingresar a nuestros canales digitales, ni tampoco códigos de tarjetas o de cuentas bancarias. ¡Ya lo saben! Si aún no tiene la app de Popular Pensiones, descárguela en cualquiera de estas tiendas virtuales. Popular Pensiones.